Aquí está bien, puedes irte. ¿Por qué? Quiero llevarte hasta el andén. O incluso podría acompañarte hasta tu casa. Dije que aquí está bien. Ay, qué fea, Iris. Cancelé la noche en el hotel únicamente porque me dijiste que mañana tenías que trabajar. Además, los recepcionistas me miraron con cara de lástima porque cancelé la reservación. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien porque lo lastimaron. Ya cállate. Sí, pero espera. Solo déjame confirmar algo más. Con permiso. Ay, lo sabía. Tu olor no me molesta en nada. Todas las personas que he abrazado huelen a cosas podridas. Pero tú, ¿por qué tú no? Esto es diferente, es muy raro.